Música Nos temen porque no tenemos, no tenemos Nos temen porque no tenemos miedo Nos temen porque no tenemos miedo Nos tenemos, somos, somos Enemigos del gobierno Nos temen porque no tenemos, no tenemos Nos temen porque no tenemos miedo Nos temen porque no tenemos miedo Nos tenemos, somos, somos Enemigos del gobierno Lomo sapiens dice ser el más civilizado Cuando a toda pachama me ha esclavizado Y explotado Somos parte de una revolución potente De una resistencia despierta y consciente Apoyo a los cuos, movimientos zapatistas Estudiantes chilenos, Grecia, los antifascistas Viva Fidel, mierda, revolución cubana Tercer mundista, barricadas, armas levantadas El verdadero enemigo es el burgués, invasor La multinacional, el estado represor La OTAN, neoliberal, capitalista Dictadores como Pinocho, Pinoche y Batista Borreguito no me importa tu ropa de marca Fabricada con lágrimas de niña esclava Señacarta, anticapitalista A mi no me engañan si tus hijos pasan vacaciones Allá en Disneylandia Escupo contra milicos y obispos fachas Desde África hasta Chiapas Los nadie se levantan Cuando es mal de muchos tienen cuentas No es fácil borrar del mapa a todo aquel que se te enfrenta Nos temen porque no tenemos No tenemos Nos temen porque no tenemos miedo Nos temen porque no tenemos miedo No tenemos Somos, somos Enemigos del gobierno Nos temen porque no tenemos No tenemos Nos temen porque no tenemos miedo Nos temen porque no tenemos miedo No tenemos Somos, somos Enemigos del gobierno Miles de misteres son títeres de la matriz Poniendo interés para que vivir no sea gratis Cóctel anárquico, Dios salva a la reina No me atraparán vivo como al malebo Ferreira Quieren progresar y aumentar su cuenta financiera Pisodeando a los demás, trayendo miseria Su ejército de milicos avanza sin piedad Asesinando en nombre de la paz mundial Que el Vaticano no se vista con su oro robado Que retumbe el poder de la clase obrera por todos lados Guerreros sublevados de la tierra laburante Haciendo quilombo con el arte protestante Resistencia Che, desde Acarte apuntaremos Desde el impenetrable chaqueño les dispararemos Somos criollos combativos, subversivos Contra el dictamen del fucking gobierno enemigo Hay que derrumbarse un periodo de injusticia y corrupción Y detener la capitalista globalización Estar hablando sin sentido no es revolución Revolución es torcer el brazo al enemigo invasor Nos temen porque nos tenemos Nos temen porque nos tenemos miedo Nos temen porque nos tenemos miedo Nos tenemos, somos, somos Somos enemigos del gobierno Nos temen porque no tenemos Nos temen porque no tenemos miedo Nos temen porque no tenemos miedo Nos tenemos Somos enemigos del gobierno Y recorre también Los campos de otros países Del mundo que luchan por su libertad Significando siempre lo mismo La imagen de lo que se puede conseguir Mediante la lucha revolucionaria